Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por AXBalistic. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana, nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos, Unidos es más seguro. Hoy es miércoles 13 de marzo. Los bancos privados en Ecuador registraron un total de más de 45 mil millones de dólares en depósitos en febrero de 2024. Un 5,3% más frente a los depósitos de SMS en 2023, por 43 mil 569 millones. De estos, 20 mil 441 millones fueron en depósitos a plazo fijo en febrero de 2024. Un incremento del 12,7%. Nissan Qashqai es un SUV de origen inglés con diseño basado en el arte Kumiko japonés. Que integra luces inteligentes adaptativas LED, llantas de 20 pulgadas y líneas geométricas que favorecen a la aerodinámica. Además del diseño interior del Nissan Qashqai. Es elegante, con techo panorámico, materiales de alta calidad y asistencias avanzadas a la conducción. Lo que quisiera decirle a Ecos es que 30 años no es poco. Los que hemos hecho empresa y estamos en el mismo lugar más de 20 años, como es mi caso. Sabemos que el camino es duro, que el camino viene acompañado de crisis. Hay momentos difíciles, particularmente en los últimos años. Desde el 2001, que yo recuerdo, hay las torres gemelas, luego viene la crisis financiera, luego viene como grandes cosas la pandemia. Y tener una empresa que logre subsistir todas estas cosas y seguir estando con la misma calidad, con la misma llegada, creo que es muy meritorio. Yo le felicito a Ecos por haber hecho ejemplo. Ecuador ratificó su interés de que la minería impulse el desarrollo de su economía en la feria minera PDAC. El país suscribió compromisos de inversión que no implican erogación de recursos por parte del Estado. Además, presentó también las iniciativas de permitir arbitraje internacional y otras ofertas. La CFN y el BID analizan ampliar el programa Crecer de Financiamiento para llegar a más pymes lideradas por mujeres. Esta iniciativa ha destinado desde el año anterior 300 millones de dólares para fomentar el fortalecimiento y crecimiento de forma sostenible de pequeñas y medianas empresas. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.